Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Uribe y soy sobador, mejor conocido como huesero. Básicamente mi servicio va dirigido en general a personas, desde niños hasta personas adultas, con problemas de circulación, de lo que es de cadera, problemas de dolores de cabeza. Entonces no hay una edad específica para lastimarse o que tengan algún problema. Entonces les damos de todo la atención requerida. Ahorita le estamos arreglando lo que es su cuello, que tenía problemas de no poderlo girar. Entonces vamos a ver, ya lo puede girar. Media espalda, lo que es, tiene la postura. Como les comentaba, la postura es muy importante porque empiezan a tener problemas con las cervicales. La mayoría de la gente tiene estrés, entonces, pues el estrés se refleja totalmente en los dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cadera, incluso mucha tensión en esta parte de la cabeza. Entonces hay que, de alguna manera, encontrar todos los nervios, los tendones que vienen aquí en la espalda, para poder sacar el estrés, sacar todo de componer, porque están inflamados, básicamente. La mayoría de las personas que sufren algún tipo de embolia o trombosis, los médicos los mandan a fisioterapias, a que tengan una terapia. Y es el servicio también que doy, de darles terapia para poder que tengan fuerza y movilidad en sus extremidades que han perdido la fuerza. Hay ocasiones que cuando son cosas sencillas en el aspecto de estrés o de acuerdo a, este, cada quien tiene su área. El neurólogo checa a la persona lo que es, este, sus problemas neurológicos y ya él determina qué, este, qué paso seguir, ¿no? Pero hay veces que si la gente tiene problemas de movilidad, entonces sí recurren a nosotros en cuestión de, este, una terapia, para que vayan agarrando fuerza y vayan agarrando movilidad en sus extremidades que han perdido la, este, la fuerza prácticamente, la movilidad. Hay veces que se dislocan, que se caen, este, o cargan pesado y se dañan la cadera o se dañan, este, un hombro. Se caen, o el tobillo, a veces van caminando, se zafan el tobillo o jugando. Entonces ya vienen con nosotros y empezamos a, este, acomodar todo lo que es, este, los huesos o poner en su lugar los hombros. Usualmente vienen aquí, pero cuando hay, como le, hay problemas, este, más fuertes como las personas que no pueden dar, este, un paso, que están con medio cuerpo inmóvil, entonces nosotros tenemos la facilidad de ir a sus domicilios a darles la terapia. Estoy aquí en Santa Catarina, pueblo, es municipio de Tepoztlán, perdón, y básicamente aquí estamos dando las terapias, dando los servicios para todo tipo de gente que tenga problemas con las rodillas, cadera o, este, dolores de cabeza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!